Tú, no importa la forma en la que vivas, la materia está viva, el karma está hasta arriba No inventaré la pócima, pero seré un buen druida Aquí la pócima secreta es no perderse en esta vida, mejor que la marren Aquí hay más maldad en un político que en 120 objetos de los juarren Barren todos pa' su culo, el mundo arde porque se ha vuelto un lujo solo el hecho ya de estar bien Yo ya ni discuto, ni compito, ni entro al trapo El ídolo de tu ídolo nos limpia los zapatos Más ruido hace la mosca, pero más listo es el gato Tu vida de rap de rockstar solo está en tu GTA IV Mientras encerrado con la luz de una vela El mundo arde mientras el tiempo vuela Mientras encerrado con la luz de una vela Solo el tiempo no dirá por qué En las noticias se hablan del estado de bienestar Bien está, el que tiene para estar bien y ya está Eh, 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 ¿cómo, cómo, cómo dices? Todos respetan a Dios, pero tres veces más al diablo Adictos a las teclas sin haber tocado el piano Aquí la cenicienta no lleva zapatitos de cristal Aquí se guarda el cristal en los zapatos Miro al cielo, entiendo otro, pego un tiro, saco el humo Lloro fuego, vivo dolor, yo solo escribo si es puro Me intoxico seis veces al mes y nunca me depuro Lewis, VLK con Anchor, Sweet el loco, porco puto Lágrimas de sal, camino pa' el gel Estoy mal, pero tranqui, se lo contaré a un papel Antes ya confié en personas, pero no salió tan bien Cuando quise no me amaron, cuando me amaron fallé Me oyen millones, me entienden ciento Me aman cuatro, confío en cero Fumando goma, cora de hierro No echan las culpas, no echan de menos Hay sus cojones, los niños fielos Si entro al bicho y la vengala que señala que es tarde pa' ti Pinta el cielo púrpura con cultura y eso es así Estamos encerrados, tenemos que bienes repartir Tengo ganas de partir, tengo ganas de esparcir Buena shit y no esta mierda que a nadie conviene Quédate en el PC nene, entretente con memes Piensa, tu abuelo lo hizo con menos, mira tu despensa Estamos bajo llave, ya vendrá la recompensa La cuerda se tensa y te sientes bajo una prensa Como pidiendo azúcar y viendo que solos den sal Al menos ahora existen videoconferencias Y el presidente dice que ha bajado la violencia La vida me enseñó a ser puntual y tener paciencia Para resistir en los momentos de marrón o de bajón Científicos ajenos a la ciencia Fusiona en su potencia pa' que flotes en tu habitación El más chulo de este lado, aunque esté en la mierda tía Emocionalmente enterrado, encerrado más y más días Me la suda, voy a seguir vendiendo Hashimaría Hasta sin salir de casa, mames, saldré con la mía For real, vi lo efímero de la felicidad Y aprendí que feliz no sé, es que feliz está Decirte lo voy a dar, no es lo mismo que darlo Y decir soy el mejor es fácil, lo jodido es demostrarlo Soy una persona rota, hoy atento Que hables de mí sin conocerme y hace que te conozca al momento La sinceridad te hace quedar solo Pero solo un hombre sincero puede ser hombre del todo Esas cosas que me hablas y me dices Si no me las ofreciste nunca tú a mí ¿Por qué me las exiges? Va tu mierda de canción, no va a cambiar el mundo en sí Pero un tiro en la cabeza, algún corrupto fijo que sí Ay, Gotu Valhalla, el cielo contigo en la cama El infierno esperará algo del que no te ama Que suda de tu cara desde hace semanas Suda de la suya y verás como llama Yo me muevo tranqui, estoy flotando No me insistas, lo que tú me ofreces no vale pa' tanto Un día alguien se pierde en tu mirada Y al siguiente día nada y la deja encharcada en llanto Una vida que da vueltas como sus cubatas Hoy fresas con nata, mañana mata ratas No me vendo ni por oro y me viene con plata Tu rapeo lo mejor estando de resaca Tu canción no es mala, es más bien opaca Porque no hay nada detrás del personaje que la canta Y el dinero no te tapa Yo he salvado de depresiones a millones sin cambiar de zapa